Sí, 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 sí Y no, abre los ojos Hay un mundo más allá de las calles Libertad es aprender a volar, no vas al suelo mirar Tu identidad, gritar, patear Quien oprime no tiene la verdad, maldad Guarda el poder natural de ser social Salto bombas de gas, dicen que no es que estorbe Es por apuntar entre máscara y escudo Los de uniforme, formense de frustración Con alcohol pasa en la sed Ven, lánzate al tren, déjeme a mí Sentado así en un McDonald's comiendo filete De niño iraquí, quémalos por ti Con sus billetes de mil Las cenizas de Pinochet, tiene más dinero aquí El Bill domina, Transantiago, antipersonal, mina Hay un centro cultural en esa esquina, pero está vacío Llevo música, pintura y baile pa' salvar lo mío Las drogas traen líos, porque dinero se tranza El drogo por consumo, el dealer pa' llenar su panza Y que lo entiende, si el tiempo no te entiende El amor nadie lo entiende, no está en el lenguaje de corriente Así el gobierno te miente Destruyó tus memorias, la preocupación se llevó La comprensión de tu novia, es natural que luche Y que el dolor se escuche Si rapeo pa' ser libre, libre la pasión con que se escribe Mientras sus clases te condenan Como la mujer con su bebé en urgencia espera Como el chofer que pasa su vida entera El sumiso a la carretera, así encadenan penas Entre ilusiones y azucenas Llevan vidrios por las venas, ojos con temor se cierran Hasta que vuelve el brillo Por su marido, otra mujer la sonrisa ha perdido No más femicidio, no más pericidio De un animal puedo esperar que lastime a su crío El cambio parte en ti, en mí, en lo profundo Vengo de Chile, un loco país al fin del mundo De pensamientos moribundos y permanente Ausencia de confianza en las cabezas de la gente Que protegen al que miente Y veinte veces liberan al mismo delincuente A los pobres les regalan pianos sin repuestos ni teclas Iluso no esperan que amanezcan y funcionen como orquesta Líneas y modelos políticos que apestan Creen que me han engañado A la chucha, su socialismo renovado Hoy ningún partido sorprende ni responde Por todo lo que han robado Tener un verde prado Tu bolsillo al banco anclado Tienes mucho, pero tu orgullo Todos los días te recuerda que no es tuyo Disparan los combustibles Y el pan en un valor incomestible Suelto mis espinas ideológicas sin calibre ¿Te sientes libre? ¿De qué? Por modernización de Estado Por las líneas del Banco Mundial estamos educados Te moldean pa' que reemplaces a un anciano de tu clase Explotan tu libertad y por tu salud mejor que pagues Amanece, despiertas, sales, trabajas, sudas, comes, cagas, te reproduces Realmente confían en la ineptitud de quien conduce You don't have to be a star Just as you are, people You don't have to be a star Just as you are, people You don't have to be a star Just as you are Baby, you're beautiful People You don't have to be a star Just as you are Baby, you're beautiful You don't have to be a star Baby, you're beautiful You don't have to be a star Baby, you're beautiful You don't have to be a star